Hey, ¿quieres ganarte un pase de batalla totalmente gratis? Bueno pues sí Pues esta es tu oportunidad No te olvides de participar en el sorteo de los 5000 suscriptores Donde estoy regalando 2 pases de batalla a todos mis suscriptores El link del video y de los pasos estará en la descripción Y apúrense, que puede acabarse en cualquier momento Hola mis queridos amigos, pues sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y pues al día de hoy pues les traigo la partida prometida Ya que voy a proceder a intentar hacer mi primera win de la temporada número 3 Y vale, por favor Epic Games, te lo ruego encarecidamente No quiero sufrir de verdad, o sea, porque yo me pongo muy nervioso Y puedo gritar y romper todo mi setup Así que por favor, no quiero problemas Vale gente, ya primera partida de hoy y no sé dónde vamos a caer la verdad Yo creo que vamos a caer en albercas porque pues bueno, es una ciudad muy entretenida Y creo que nos podemos sacar unas kills pues muy buenas Aparte de ello, pues es la única ciudad que me gusta Ya que claro, han quitado pantano pegajoso Que era una ciudad que me encantaba la verdad Y por qué tengo el micro tan perto Yo no lo entiendo, será para modular mi voz y para que se escuche muchísimo mejor Pero vale gente, estamos cayendo con un paraguas de la temporada número 3 Bueno, en este caso no es de la temporada número 3 Pero representa la temática de esta temporada Vale, perfecto, agarramos esta escopetita Que nadie nos quite Y he visto por ahí, gente, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, eh? ¡Crack! Vale, perfecto, vamos a agarrar un poquito de materiales gente Porque si no, no nos podemos solventar, gente Porque hay bastante gente por acá Y yo creo que la clave de esto es agarrar bastantes materiales Porque si tienes materiales, aunque sea, puedes hacer algo Puedes construirte y puedes hacer todas las maravillas del mundo, ¿vale? Perfecto, vamos a agarrar estos cojecitos por acá ¿Cómo lo puedo creer? Venga tío, si tú quieres pelearte, yo paso, ¿eh? Sí, claro, sí Si yo muero por una granada en esta temporada, de verdad, yo dejo el juego, ¿eh? Venga Estás a dos balas, ¿eh? ¿Cómo lo puedo creer? Ostras Vale, subimos esto Perfecto Tío, pero otra vez, qué pesado eres, bro Eres un pesado Venga, te voy a matar Venga ¿Pero qué? No, me mata Uh, 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 uh Venga, venga, venga Pero me has dejado tocado, ¿eh, tío? Te hubiese matado fácilmente No puede ser Vale, gente, nos llevamos la escopetita Y nos llevamos, yo creo, el fusil de casa, ¿eh? Eh, me preocupa un poco Porque la escopeta Solo tengo una bala Vamos a ver si podemos conseguir balas por acá Eh, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Vale, perfecto A ver si nos da balitas Perfecto Acá nos dan un poquito de balas, ¿vale? En 5 no está mal, ¿vale? Pero Joder, tío Necesitamos más balas Y es que quiero estar más seguro de mí Pero bueno Vamos a ello Vale, gente Loot tenemos, ¿eh? Lo que me está preocupando ahorita Es que no tenemos escudo No me lo puedo creer Hay un mini escudo ahí, de verdad Es que la partida Esta es la partida Es que esta es la partida, gente Esta es la partida Ya veo chuchusitos ahí Veo juguitos ahí, gente Esta es la partida Tenemos que ganar esta partida De todas maneras, ¿eh? O sea, si yo gano a la primera Regalo dos pases de batalla más Esto se me está yendo a la cabeza Pero de verdad Me urge ganar una partida, tío Es que ya todos mis amigos Han ganado una partida ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no? O sea, me discriminan I'm fucking god, man Vale, perfecto Vamos a sorprenderlo de acá Estoy escuchando Que se ve bastante gente acá Ok ¿Pero qué es esto? Ol, ol, ol ¿Son bots? Es que yo no entiendo En cada localidad del mapa Hay bots, ¿eh? Y es que esto yo Recién me lo estoy enterando Y es una sorpresa Una sorpresa Pues no sé si decir grata O una sorpresa muy, muy malona, ¿eh? Perfecto Por acá debes estar Crack ¿Dónde estás? No me lo puedo creer No tengo munición, ¿eh? Solo tengo una bala Y este tío tiene la nueva pan Esa que a veces es traicionera Yo la verdad es que No sé qué opinar de ella Eh, eh, eh No, 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 no Dios, Dios Tengo que ir con el fusil Más, ¿eh? No Tío, 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 tío No Vale Pues No me lo puedo creer Que me están disparando por el otro lado Venga Eh, eh, eh Uy, esto es una bala Esto es una bala Venga, venga, venga Bien Boom, boom Para tu casa Crack Perfecto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero eres un pesado, bro Pero déjame en paz ¿Pero quién eres? Súper a manograrme en mi partida, tío Pero es que Pero es que Es que no sé si son bots O O qué, tío O qué O sea Yo ¿Este es un bot? ¿Hola? Eh, si me permites Bueno, hombre Voy a agarrar el escudo de 50 Que está justamente aquí A ver si puedo editar también Perfecto Y me lo toman pues delante tuyo Eh Tío, es que Oh, tío De verdad Yo no A mí no me gusta hacer los enfrentamientos En una casa, tío Porque de verdad Siempre me paran matando Y yo prefiero hacerlo al aire libre Ven, o sea Ojo al pie, ojo Tenemos otro escudo Venga Olo, olo, olo Pero qué pasa ¿Qué escopeta tienes? ¿Tú tienes la bomba nuclear o qué? A ver, voy a tirar las fétidas Porque creo que es una Un arma Bueno, no es un arma Eso no No me lo puedo creer Bravestone Es un objeto que agobia Y o sea Tienes que moverte ya Eh Perfecto Esto va a salir por acá Muy bien Perfecto No tendrá mucha Bien Bum A tu casa Bien, perfecto Como decía No tenía mucha vida Este mal hombre Que ha venido a molestarme En mi partida Esta es mi partida La verdad Mi partida Del año, tío O sea Yo tengo que ganar esta partida De todas maneras Para mis suscriptores Ya sabrán por qué Y espero no defraudar Vale, gente Antes de irme Pues voy a agarrar algo Que he dejado por acá Creo Vale, lanzan cohetes Tío, sí Porque lo vi hace un ratito Y de verdad No pude agarrarlo Porque estos compas No me dejan tranquilo Digo estos Es que yo hablo Y Venga Venga Esta es una bala, eh ¿Vamos? Bum Sí Eso es lo que decía Una bala Venga Es que como decía Tío No me dejan tranquilo Déjame tranquilo Tronco Que yo no hago nada Que quiero ganar una partida Aquí a lo chill A lo divertido Y me le imponen, tío O sea Yo no entiendo Vale, gente Pues yo creo que ya hemos Limpiado arenas Albercas Arenas albercas No Albercas adormecidas Que nunca me aprendí el nombre Y yo le digo albercas Y nada más ¿Vale? No me lo puedo creer Venga, tío ¿Qué es esto? O sea Vienen todos Todos a por mí Me están haciendo stream sniping Es lo que creo yo O sea Yo no le veo otra explicación Tío, es que hay gente por acá Braxton ¿Qué? ¿Esta es la zona segura o qué? Yo no entiendo, eh Dios, tío Cómo me has bajado el escudo Braxton No Venga Venga, venga Pa' tu casa, eh, crack Me tengo que curar, eh Me tengo que echar una bendita Aunque sea Ojo, ojo No, no Jan, no te mates Con las acohetes De Braxton Por favor Una bendita Vale, perfecto Aquí hay otro Ah, aquí hay otro Yo no sabía esto, eh Vale ¿Qué hacemos, gente? Esperamos Yo creo que lo puchamos, eh Yo creo que lo podemos puchar Porque creo que tiene poca vida Pero igual nos tenemos que tirar una bendita Porque si no Uff Esto se va a complicar muchísimo, eh Casi te cae, eh Mmm No quiero asomar mucho la cabecita Ya que me puede reventar Y yo no tengo escudo, Braxton Así que voy a intentar bajar Y tirarle con la escopeta Que tengo 36 balas ¿Vale? Venga, tío ¿Por qué eres así, Braxton? Vamos Yo, yo, yo ¿Qué quiere que te diga, tío? Yo qué quiere que te diga Yo no voy a estar esperando este men Aparte la tormenta viene en 43 minutos Y de verdad es que Tengo que asolar esta partida, gente 14 personas 5 kills Y de verdad Debemos ganar esta partida Como sea Yo no entiendo por qué Yo no tengo Escudo, la verdad Y necesito encontrar un escudo Pero rápido Porque si no Complicadete ganar la partida No me puedo creer Tío, es que yo flipo, eh Es que yo flipo con las partidas Men, men, men Déjame en paz Por favor, Braxton Yo no te he hecho nada Venga, ¿quieres un edit? Ahí va Vale Joder, tío Ahí sigue un poquito lento, eh Es que recién es mi primera partida Tío Y estoy calentando Vamos, tío No me lo puedo creer Por la izquierda Eh ¿Qué hacemos, gente? Yo no sé qué ¡Oh! ¿Qué se lo han bajado, tío? Se lo han bajado Como un sniper Vale, perfecto Espero que no venga por mí el hombre, eh Espero que no Pero conociendo a estos ratones Seguro que vienen, eh No, 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 no Vamos, vamos, vamos 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 Vale Vale, vale Sin escudo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.